Y en su gustada sección, Dios los hace y Morena los aglutina, les traigo una joya. Estos son dos diputados, uno de Morena y uno del PT, que la verdad rebotan de... Juzguen ustedes mismos. Para todos los mexicanos, lo mismo pasa con el Tren Maya, ¿sí? El Tren Maya es una obra, es una magna obra para que entiendan. Es un tren que lleva, más bien son dos, uno que es de turismo y el otro que es de carga. Y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tenguantepec hasta el Canal de Panamá. Lo que ustedes no entienden, no entienden lo que Dionisia, diputada secundaria trunca, quiere decirles. Qué chistoso, porque yo pensé que el Tren Maya es el que iba por la península y el tren interoceánico era otro. Pero es de que parece que no, que es el mismo. Y hasta va a llegar a Panamá. ¿Saben qué es lo peor? Que nosotros le pagamos a esta pobre doña. Qué triste. Pero bueno, les tengo otro caso. Por eso hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, me sumo y felicito a todas las mujeres de México. Pues sí, escucharon bien. 19 de octubre, Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El diputado de Morena felicita a todas las mujeres en México. No sé si porque existe el cáncer, porque hayan tenido cáncer, porque el gobierno haya quitado el presupuesto para las mamografías o que el gobierno haya quitado el presupuesto en salud para todo el tema de la lucha contra el cáncer de mama y de útero. Pero la verdad no estoy muy segura de lo que sí estoy segura es que a esta bola de les pagamos nosotros. Pero como yo les digo, Dios los hace y Morena, Morena los aglutina.